Música Comienzo hoy con el aporte solidario para el Movimiento Cursillo de Cristiandad que recibe el aporte. Entregamos y bueno, me imagino que les viene muy bien. En el nombre del Movimiento Cursillo de Cristiandad, agradecido a todos ustedes. Bueno, este es el segundo aporte que reciben del club. Sí señor, este es el segundo aporte. ¿Tiene algún destino, gastos generales? Sí, sí, es para mandar a Cursillo los nuevos cursillistas. Bien, perfecto. Pertenece a la Iglesia Católica esto. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, gracias. Ahí está entonces el aporte solidario del mes de abril. El repaso entonces a los ganadores del día de la fecha del bingo solidario del Sport Club Cañadense. El cuaterno para el cartón 16.688 de Nicolás Rasmil. ¿Puede ser estimado? Sí. Nicolás Rasmil que trabaja en el estudio Machi López. 1.500 pesos para Nicolás vendió Juan Pablo Travaglino. Vamos a otro de los cartones. Ahora pasamos a la Quintina. Había 1.800 pesos. Premio compartido. Primer cartón ganador. El 3.988 de Juan Carlos Altamiranda. Juan Carlos vive en Independencia. 420. 900 pesos para él vendió Juan Pablo Travaglino. Vamos ahora a el otro cartón ganador. Que es el 6.779 de Jorge Dagoto. Jorge vive en Avellaneda. 1.865. 900 pesos para Jorge vendió Sandra Mandón. Vamos ahora. El acumulado quedó vacante. Acumulado de 27.000 pesos. Vamos al tradicional. Ganador del cartón 2.856 de Elsa Duarte. Elsa vive en calle Roldán. 545. 3.000 pesos para Elsa. Vendió Cosme de Cristófano. Y vamos al consuelo. Ganador del cartón 2.859. Cerquita del otro cartón que había ganado el tradicional. Pero es otro el ganador. Rubén Santucho. Rubén vive en calle 22 de noviembre. Casa número 29. 1.700 pesos. Para Rubén también vendió Cosme de Cristófano. Muy bien, felicitaciones a los ganadores del día de hoy. Y recordamos, para la semana que viene habrá en el acumulado ya 30.000 pesos, bolilla 38 el límite. Sí, no se lo pueden perder. Miércoles próximo 30.000 pesos en el acumulado, bolilla 38 será el límite. Hasta la semana que viene nos encontramos con un nuevo sorteo del bingo, aquí, día miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!